Música 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 Así que estamos preparados para arrancar hoy el festival, las celebraciones Todo En principio no habría ninguna modificación Sí, 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 acabamos de recibir Así que esto ya estamos, ya están lisando la bandera Este, también Algo que hacía falta y que hace la identidad De nuestra ciudad de Corrientes El cronograma se mantiene, se respetan los horarios anunciados Sí, se mantiene a las 7 de la tarde La procesión e inmediatamente la misa Y seguimos con el festival A medianoche la que me muñeco es el cruce por la plaza Se mantiene, sí, sí Ya está en el web, podemos observar el muñeco Sí, podemos observar Este año nosotros le pusimos ese tinto especial Porque anoche, a diferencia de otros años Que solemos hacer el festival el 23 a la noche Estamos en el año de la misericordia A días de haber concluido el congreso eucarístico Del cual el rijo me nombró delegado de Susano Así que queríamos hacernos eco de todo Anoche fuimos peregrinando a la catedral Para obtener las imprevencias plenarias Hicimos esa peregrinación nocturna Hemos dejado antorchas en las casas de los vecinos Logrando hacer como un rosario imaginario A través de cada una de las antorchas Para después llegar acá Y cantar el feliz cumpleaños de San Juan Y compartimos la torta Algo que nunca hemos hecho Y que tuvo ese realce deliciosa Así que por eso este año Tiene ese tinto especial De haber recibido la fiesta de San Juan De esa manera Me voy también con la presencia del intendente Y el acompañamiento que ha tenido el municipio Y también con usted En la costura de seguridad Y en el trabajo se ha hecho Con las cámaras de biodigilancia ¿Cómo ve hoy el trabajo realizado? Yo lo veo como positivo De hecho me acaba de decir el intendente Que sí que es el público conocimiento El convenio municipio y provincia Me parece bien, excelente Que se vele por la seguridad de los ciudadanos Así que cambió mucho Cambió mucho, gracias a Dios Nos sentimos muy acompañados Muy apoyados Y ojalá que sigamos con esto Se incorporaron dos cámaras más De las 15 que tenemos Sí, y todavía hay más que están viniendo Que se van a incorporar en las calles La idea es hacer todo lo que es El corredor universitario Y mantener esa seguridad Asegurar un poco más con cámaras Y todo un tipo antipánico Que los vecinos están comenzando A comprar, a adquirir Gracias 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 Gracias